La selección nacional tiene mucho por qué preocuparse, y es que ¿quiénes serán los futuros goleadores del tri surgidos de la Liga MX? Los números son duros, solo hay un anotador mexicano en el listado de los 10 mejores goleadores de la liga. Conclusión, en la apertura 2016 los goles se gritan con acento extranjero. La escasez es dramática, entre los lugares 1 y 10 solo hay un mexicano, Irving Lozano y prácticamente está fuera de la lucha por terminar como líder de goleo. Y si en los primeros 10 solo aparece Irving, en los primeros 20 solo se anexan Ángel Saldívar de Chivas y Martín Barragán de Atlas con 5 goles marcados. Y la situación se pone aún peor cuando se buscan los nombres de mexicanos entre los 34 mejores goleadores de la liga o lo que es lo mismo entre los que han marcado 4 goles o más. Es decir, entre 34 goleadores solo 5 son mexicanos, si ni el 20% de anotadores nacionales han sido capaces de marcar al menos 4 goles entre los 18 equipos que componen la primera división. Así que a temblar selección nacional, porque en lo que a recambio generacional para los artilleros que actualmente hay en el tri, se vislumbra una larga etapa de vacas muy pero muy flacas.